Seguimos, amigas y amigos, con más de su programa Contragolta, conversando esta noche con el viceministro de Telecomunicaciones y presidente de la CAN TV, Manuel Fernández. Por el tiempo que nos queda, que son más o menos unos 15 minutos, vamos rápidamente a las láminas, porque en las láminas están los datos sintetizados. Vamos con Internet. Sí, esto ya lo habíamos conversado. Quizás aquí lo que se ve más gráfico y claramente es 680 mil en el 2007 cuando recibimos. El año pasado al cierre teníamos 1 millón 715 mil y estamos casi en 1 millón 900 mil, 1 millón 874 mil. ¿Y la idea es crecer a cuánto pensando en el año 2013? Pasar los 2 millones. Pasar de los 2 millones. Ahí la velocidad de despliegue no es tanto. Es una instalación, es una obra civil y un equipamiento laborioso. Es decir, llegar desde los edificios de CAN TV, desde las centrales de CAN TV hasta la casa de cada quien presupone un trabajo enorme. Es nuestro trabajo, lo hacemos con gusto y con conocimiento, pero no va a toda la velocidad que uno quisiera o deseara o que el país necesita. De todas maneras ha ido en estos años a una enorme velocidad. Hemos triplicado la velocidad de llegar a la gente. Hemos triplicado la base de usuario de Internet en este caso. Lo que usted comentaba con respecto a las cifras del año 2007 y la comparación con 2012, esta baja cobertura, si la comparamos con la actual, ¿se debía a desinterés de la operadora privada? Digamos que estaba muy concentrado en las ciudades principales. O sea, una inversión concentrada en ciudades. En ciudades principales. Y nosotros hemos extendido la inversión en otras partes del país, que no son solo las ciudades principales. Hay cada vez poblados pequeños y ciudades medianas que tienen servicio de Internet que no lo tenían. Pasamos con el plan Internet de equipado, que también es uno de los programas banderas de la CAN TV. Es clave. Es decir, tener Internet es nada si no tienes una computadora. Y una computadora vale 4, 5, 6, 7 mil, 10 mil bolívares, dependiendo de lo que quieras. Por tanto, se convierte en una barrera. El servicio de Internet, hay algunos servicios de Internet que están en torno a 100 bolívares, 60 bolívares mensuales, 160, 300, distintas tarifas. Y uno ve cuando, si uno dice, digamos, un plan de 128 bolívares, un poquito más del 6% del sueldo mínimo, que está en 2 mil bolívares. Entonces es manejable. Pero cuando uno piensa en una computadora, en 4 mil, 5 mil bolívares, dice dos veces el sueldo mínimo. Te consigues entonces, las personas, las menos favorecidas desde el punto de vista económico de nuestro país, se consiguen con una barrera importante. ¿Qué hace el plan Internet de equipado? ¿Cómo está concebido? Lo concibió la privada y cuando llegamos tenía solo 87 mil. Y nosotros en cinco años, la administración del Estado ha llegado a un millón 54 mil. Ha crecido más de 1.100% el plan bajo administración de... ¿Qué tanto puede crecer para 2013? Normalmente hay unos, digamos, límites naturales, que es capacidad de distribución. ¿Cuánto puedes almacenar en los depósitos? ¿Cuánto puedes vender en las oficinas? ¿Cuántas líneas estás montando que puedan optar para comprar la computadora? Y estamos en torno a 250 mil cada año. Es más o menos la cadencia que vamos a crecer. Es decir, que podría crecer a 250 mil más en el año 2013. Pero lo clave ahí es decir que hacer mucha infraestructura para Internet y que la gente no tenga un acceso sencillo y sin interés y financiado en 24 meses, que le sale muy económico. Como este caso, haría poco útil todo el esfuerzo de Internet. Esto complementa en cada casa el esfuerzo de Internet. Hay un millón de hogares que tienen unas computadoras que finalmente la pagan en 24 meses y les cuesta 200 bolívares o algo así el monto mensual que finalmente pagan. Vamos a pasar a la televisión satelital. El satélite Simón Bolívar tiene una manera de llegar a nuestras casas. Hay muchos servicios que prestan. Uno de ellos es la televisión directa al hogar, que es una grilla de 46 canales, una antenita que va afuera, pequeñita, un decodificador que está adentro, que se conecta al televisor y normalmente el infaltable control remoto en este caso. Tenemos 183 mil hogares en este país al día de hoy. Hoy seguramente ya 184 mil, mientras estamos hablando, disfrutan de este servicio. Un crecimiento enorme y sigue. ¿Qué tanto puede crecer? ¿Es infinito? Infinito sería muy atrevido, porque somos un país con una población finita, 7 millones de hogares. Por tanto, uno diría que no podría crecer más allá de 7 millones. ¿Pero podría crecer a los 7 millones? Puede crecer, digo, en términos teóricos puede crecer de manera infinita. Solo que en términos prácticos no lo puede hacer. Se pueden conectar tantas antenas como se tengan. Y el crecimiento es enorme porque sigue siendo, es y seguirá siendo, el mejor del mercado en términos económicos. Tanto el costo del decodificador como el costo del mensual. ¿Cuánto se ha previsto para el año que viene, para 2013? Se ha previsto en torno... En televisión directa al hogar, aproximadamente en la misma cantidad. Al menos 200 mil. Por lo menos 200 mil. Al menos 200 mil más. En las mismas condiciones, ¿no? Con el mismo esquema tarifario, con el mismo costo. Este tema que parece poco importante, vamos a tratar de hablarlo, viceministro, porque realmente es muy importante. Sin fibra óptica es muy difícil que avance la telecomunicación. La demanda, si sumamos cada uno de nosotros como personas, con un equipo en la mano, con una computadora, con una tableta en la mano, la demanda de datos que cada quien tiene es tan grande, cuando sumamos las de todos, que el único medio capaz de transportar tal volumen de información, de demanda, de subida de información y bajada de información que tiene cada uno de los equipos que tenemos, es la fibra óptica. Es la única capaz de manejar eso. Entonces, quizás no se ve aquí, lamentablemente, no sé si es claro la diferencia de colores. El azul, que está aquí en Maracaibo, aquí en San Cristóbal, Barquisimeto, Caracas, el oriente del país, Puerto Ordaz. Esto era la red que heredamos de la privada. ¿Qué miraba? El eje Caracas-Maracaibo, los Andes, nororiente y suroriente. ¿Qué ha hecho este plan de país distinto? Esta administración de la Cantebe con un plan de país que tiene que ver con la patria y con incluir a todos y a todas. Lo rojo. Conectarnos con Colombia, por aquí y por aquí, conectarnos con Brasil y cruzar los llanos venezolanos y bajar hacia la Pura y bajar hacia el Huarico. ¿Y qué estamos haciendo ahorita? Construyendo 6.000 kilómetros de fibra, que es lo amarillo que es. Están en construcción en este momento. Van 3.000, casi 3.100 kilómetros canalizados ya de esa fibra óptica, de las 6.000 que nos van a permitir llegar a mucho más del 90% de la población. Quiero decir, no es que esa fibra llegue a la población, sino que esa fibra sustenta la capa de acceso que después llegará a la población. Esta es la base para seguir incluyendo a venezolanos y a venezolanas, que hoy están excluidos de lo que llamamos la huella alámbrica, de la posibilidad de darles el servicio. ¿La meta para 2013, Viceministro, es cumplir con llegar a los 6.000? La meta para 2013 es llegar a los 6.000 kilómetros. Llegar a los 6.000 kilómetros de fibra óptica adicionales, ¿no? Así es. El día de hoy tenemos 11.400 kilómetros. Y llegaríamos, porque aquí no están sumados estos 3.000, se sumarían los 6.000 completos, y llegaríamos a 17.000 kilómetros de fibra óptica. Esto es solo interurbano. Urbanamente tenemos mucha fibra, pero esa no es la importante o la relevante para este caso. ¿De cuánto es la inversión en fibra óptica para estos 6.000 kilómetros aproximadamente? En Bolívares, te lo digo. 1.800 millones de Bolívares fuertes. 1.800 millones de Bolívares en estos 6.000 kilómetros? En estos 6.000. No son solo 6.000 kilómetros, son 210 nodos. 210 nodos son unas casetas donde llega la fibra y la fibra debe interrumpirse para dar servicio. Es decir, la fibra no es continua, porque tiene que llegar a un pueblo y llegar a un equipo para poderse derivar hacia ese pueblo y seguir. Entonces tiene que llegar a una caseta que se llama nodo, que es una casa pequeña, digamos, una caseta con prestaciones técnicas de unos 4 por 4 metros cuadrados. De esas son 210. Y un nodo central que quedará en Valle de la Pascua y los 6.000 kilómetros de fibra que van a permitir llegar a muchísimos venezolanos que hoy están fuera. ¿Esa inversión está garantizada? Es decir, lo que se necesita para el año que viene. Es del Fondo de Servicio Universal de Conatel. ¿Está garantizado? Sí, está garantizado. Es un proyecto que fue asignado por Conatel. Es el octavo proyecto del Servicio de Obligación Universal, que lo asumió Conatel, asignado por Conatel. Pasamos al satélite Simón Bolívar, Luis Simón. Sí, aquí, digamos, básicamente los 6 servicios que damos. El primero que ya comentamos, que es el de la televisión directa al hogar, el Sistema Nacional de Medios Públicos. Desde el primer día del satélite se sirve este satélite, todas las transmisiones. Hay antenas Flyway. Esto estamos hablando del servicio de distribución de señal y este es el servicio de contribución. Cuando alguien está lejos, nosotros aquí vamos por microondas a BTV, pero podríamos estar en otro lugar e ir por Flyway. Y así llegaría el canal. Y después que las señales están en el canal, para que llegue a los venezolanos, viene por el satélite Simón Bolívar a todas las estaciones. También tenemos comunidades a las que servimos, redes privadas, el CNM, las elecciones. 5.000 de las antenas pasan por el satélite Simón Bolívar. Funcionaron bien este 16 de diciembre, 7 de octubre también. El 7 de octubre funcionaron perfectamente. Lo incluimos en el balance. Así es. Fumbis, por ejemplo. La verdad, la labor que hace Fumbis respecto al tema sísmico, el monitoreo constante, es a través de Simón Bolívar. Y 13 de las 1.500 radiobases de Móvilnet están a través del satélite de Simón Bolívar. Hay todavía gente que se ríe, dice que es inútil el satélite, otros dicen que no existe. ¿Existe el satélite? ¿Funciona el satélite? 183.000 personas, familias. Por tanto, más de medio millón de personas, si tienen ahorita sintonizado VTV, tienen la prueba frente a sus ojos y a sus oídos de que el satélite existe. Porque está llegando por esa vía, por esta vía. Y 6.000 personas, porque mucha de esa gente que se burla, el tema es, y permíteme que te muestre lo siguiente. El tema es que el 93% de las casi 6.000 antenas que tenemos, 5.981 esta noche, estamos a 19 de las 6.000, 5.577, el 93% están en zonas rurales. Seguro los que se ríen, los que comentan, no viven en estas zonas, no disfrutan de esto, no tienen el día a día con esto. Resulta que nosotros tenemos escuelas, pedevales, sitios de energía, sitios de fuerza armada, más de 180 lugares de fuerza armada conectados, resguardando nuestras fronteras. Esa gente sí no se ríe, esa gente agradece, esa gente sabe que cada día cuando llega y se para frente a una computadora, si es de Mercala, solicitar algún alimento que le hace falta, si es de fuerza armada, enviar algún reporte, si es de una escuela, hacer alguna tarea, si es de algún centro de salud, a pedir alguna solicitud de medicamentos. Esa gente sabe la virtud que tiene el satélite sin un bolivar. ¿Cuánto tiempo más de vida le queda al satélite? Ya tiene 4 años, ¿no? Sí, fue enviado, lanzado al espacio finales del 2008, comenzó su operación en el 2009, está estimado para 15 años de vida útil. Eso es por la cantidad de combustible que tiene. Por tanto, debería terminar su vida útil en principio, en torno al 2024. Pero este está operado por nuestros muchachos y muchachas. No solo existe el satélite, sino que existen 60 muchachos y muchachas, y algunos no tan muchachos, no tan muchachas, ahí en Bamari, que operan en satélite y que se formaron en China. Ellos, que operan cada día y hacen maniobras, logran con el conocimiento que vienen adquiriendo, hacer, llamémoslo de esta manera, rendir el combustible. Y la estimación que teníamos hace poco era que la vida útil estaba en 16,3 años. Es decir, en estos tres años, con el ahorro de combustible que tenemos, podemos estimar 16,3. Seguramente esa es una cosa, seguramente no, con certeza. Esa es una cosa que hay que ir revisando cada día y hay que seguir trabajando. Pero estamos mirando un 2024, 2025. Ya más del 70% del satélite está utilizado, su ancho de banda, además, a los tres años de servicio. ¿Se imagina Venezuela sin el satélite Simón Bolívar? No, como le imagino. ¿Cómo estaría el país sin el satélite? 6.000 lugares no tendrían acceso a telecomunicaciones. Y detrás de esos 6.000 lugares que están conectados, hay usuarios y usuarias en torno a 4 o 5 millones de personas que usan. Es decir, que estarían 5 millones de personas que no tendrían, en este caso, los beneficios del satélite. Sí, el servicio que en este caso es eventual, porque también alguna vez que se ha comentado este tema de los usuarios, dicen que si están conectados permanentemente, que si tienen un servicio o no, es digamos que si tenemos un mercal en una población de 10.000 habitantes, y ahí llega alimento porque alguien escribe un correo y le envían algo, los 10.000 habitantes de esas zonas son beneficiarios del satélite Simón Bolívar. ¿Las zonas urbanas también se benefician, al contrario de lo que podrían pensar quienes dicen que el satélite no existe o que es inútil? En nuestras ciudades, lo sabemos por el desarrollo desigual que las tienen, hay lugares donde no tenemos huella alambre, hay lugares que fueron desatendidas y nosotros en estos 5 años... ¿Algún sitio de Caracas que se beneficia del satélite Simón Bolívar? La parte alta de La Vega, la parte alta de Petare, por poner dos sitios claritos donde hay antenas conectadas a Infocentro. Pasamos a la siguiente, antes de que el tiempo nos haga correr, dice un ministro. Esto no es más nada que, ya no por rural o urbano, sino que de las 5.981 hay 3.172 en educación, casi 3.200 en acceso comunitario, estamos hablando de Infocentros y otras conexiones de vía teléfono, 1.080, 935 en salud, 316 en alimentación, 178 en seguridad y defensa, 84 en energía y petróleo, y otros sectores distintos que piden el servicio y se les instala, oficinas 216. ¿Va a continuar la instalación el año que viene? Sí, sí. ¿De cuántas? A un ritmo... ¿Cuánto se ha estimado? No tengo la estimación ahorita, pero sí tengo la de este año. Este año fue el mejor de todos. ¿Cuántas se instalaron este año? Al inicio de este año teníamos 3.300 y estamos a poquitas de cerrar de 6.000, por tanto instalamos 2.700. Instalamos este año casi lo mismo que habíamos instalado en los primeros dos años y medio, digo 2009, 2010, 2011. Este es el cuarto año. En el cuarto año instalamos casi lo mismo que habíamos instalado en los tres primeros años. Y a ese ritmo deberíamos estar instalando el año que viene un número parecido al de este año. Unas 2.700 aproximadamente es lo que es Tim. Lo que se hizo este año y ya tenemos el músculo, ya tenemos la capacidad y lo podemos hacer. Usted antes hacía énfasis en los infocentros, que además, servicio del gobierno bolivariano que cumple 11 años, cumplió 11 años. Así es. Este año. Nosotros tenemos 864 infocentros, que son un edificio, aulas, y tenemos 28 infomóviles. Más de 900, casi 900. Si uno lo suma, no llega a 900. Hemos atendido 4,9 millones de personas a lo largo de estos años. El 86%, como te decía, de los municipios, 288, tienen algún infocentro. Y de ellos, y fue una instrucción del presidente, cumplida hace dos años, que la hemos mantenido y profundizado con unas experiencias muy interesantes, es transferirlas al poder popular. De estos 864, ya 84 los administra el poder. La idea es que todos sean administrados por el poder popular, viceministro. La idea es transferir todo el poder al poder popular. ¿Pero todos los infocentros pasarían al poder popular? En particular, sí. La idea es que en algún plazo, pero el presidente ha insistido mucho, él mismo directamente, sobre este caso. Y sobre otros, y lo hemos visto, el poder popular, nosotros, el pueblo cuando está en ese rol, tenemos que demostrar que somos capaces de administrar eso. Y el mecanismo de entrega también tiene que tener un mecanismo de reversión si no se cumplen las metas. Y el bueno, hasta ahora no ha sido necesario. ¿Qué se ha previsto de crecimiento de infocentros para 2013? No, no tengo la cifra ahorita de cuánto. Pero va a continuar, es decir, va a continuar creciendo la instalación de infocentros. Así es. Estamos centrados sobre todo en el tema de la transferencia. Es, digamos, la meta importante es que ya llegando a casi 900, que el poder popular que ha hecho uso de ellos, que ha sido una palanca de acceso a internet, ahora tome y asuma el control de ellos y los enriquezca con la experiencia del poder popular. ¿Los infomóviles trabajan a escala nacional, los 28 infomóviles? Sí, trabajan a escala nacional. Canaimas, no podemos terminar el programa sin hablar de las canaimas. No, no podríamos. No podríamos. Canaimas es un proyecto que no hay otra cosa que asociarlo al presidente Chávez. Quizás no hay un, digamos, en el mundo, un país cuyo líder nacional haya tomado de manera más entusiasta y haya repetido más y haya impulsado más directamente que el presidente Chávez el proyecto Canaimas. Lo vio, lo ha contado muchísimas veces, lo vio en Portugal, se emocionó, dijo yo quiero esto para mi país. Se comenzó en el 2008 la relación contractual con Portugal, pero comenzó en términos reales en el 2009. En el 2009 distribuimos 107 mil computadoras. En el 2010 el presidente Chávez a mediados le asigna la tarea a Cante B. A Cante B la tarea de distribución, la parte logística, compra, distribución, carga de contenido, eso es una cosa interinstitucional, está el Ministerio de Educación, por un lado, quien genera los contenidos, está el CNTI, Centro Nacional de Tecnologías e Información, que en software libre convierte estos contenidos en una semilla, que así se llama semilla, el archivo a través del cual puede estar en la computadora, está su CERT, Superintendencia de Certificación Electrónica, que verifica la seguridad de ese dispositivo electrónico, de ese software. ¿Cuántas instituciones participan en Canaimas y el programa Canaimas? Te resalto, esta es la más grande, el Ministerio de Educación, Cante B y Postel, que distribuye CNTI y su CERT. Ojalá no esté siendo injusto y dejando a alguien, por fuera de Fuerza Armada, nos ayuda mucho en la protección, en el traslado y en la protección de Fuerza Armada, tiene un rol muy importante, creo que con esas seis no se me escapa ninguna. Pero hubo un salto grande entre 2010 y 2011, se pasó de casi 400 mil a 1.300.000. La historia de Canaimas va a la casa, a la escuela, se quedaba en la escuela y era solo para los niños de primer grado. El presidente decide en el año 2010 que cada niño y cada niña de primaria va a tener la computadora y se la lleva a la casa. Y comienza aquí, a partir de la mitad de este año, un plan para en dos años y medio tener universalmente dotados los niños y niñas de primero a sexto grado. En primer grado se queda en la escuela, pero de segundo a sexto que se la lleven a la casa. Estamos en el 85% de la meta. Al día de hoy hemos distribuido 2.315.000. Y nos faltan... ¿Y con esto cierra el año 2012? Con esto ya cierra el año. Y a inicios del año debemos y vamos a distribuir para cerrar de primero a sexto grado las 300.000 que nos faltan para llegar a los 2.700.000, 300.000 y fracción, que nos permitirán decir en algún momento del primer trimestre del año que viene el 100% de los niños y niñas de las escuelas públicas, nacionales, estadales, municipales, inclusive las de la BEC, algunas privadas, pero con subvención del Estado. ¿También están recibiendo computadoras, general? Las de la BEC en particular. Las de la BEC en particular y las de... no estoy seguro de las de la BEC. Creo que la categoría es escuelas con subvención de parte del Estado. Y creo que algunas de la BEC están en esa categoría. En todo caso, en el primer trimestre de 2013 se van a entregar 300.000 más. 300.000 y fracción para llegar a 2.7 millones, 2.723.000 y con eso habremos votado universalmente a primaria y comenzaremos secundaria. Nos queda un minuto, nos están informando que llegó lamentablemente el tiempo. El año pasado distribuimos, en el año pasado no, este año, ya estoy poniéndome en el 2013, en el 2012, en este en el que vivimos, distribuimos un millón de canales. Solamente en el año 2016. Solamente en este año. ¿El total para 2013, aparte de estas 300.000 y un poco más? Millón y medio. Sería el total para 2013, millón y medio de canales más. ¿Para niñas y niños de qué grados? Porque el presidente ha hablado de garantizar hasta sexto grado. ¿Entra? No, ya él habló también, lanzó el secundario. ¿Y de bachillerato, perdón, de secundaria? Comenzaríamos con dos años en secundaria, a lo largo del año 2013, y cada vez tenemos que surtir, cada vez que pasan de primer grado a segundo, tenemos que surtir segundo grado. Porque los niños que vienen de primer grado vienen sin computador. Entonces, en septiembre del año que viene, daríamos segundo grado, cuando se inicia el otro periodo escolar para ellos, los que hoy están en primer grado, y dos años, primero y segundo año de secundaria. Viceministro, se nos terminó el tiempo, le dejamos libre y algunos segundos para que pueda finalizar. Hemos construido 220.000 canales más en el país. De esas 2 millones, el 10% de las canales más que están distribuidas están aquí. El reto es que el año que viene, ninguna canaima que llegue a las manos de un niño, de una niña de Venezuela, de un adolescente, sea construida fuera del país, sino en el país. ¿Cree que se puede cumplir realmente? Es un reto. Estamos haciendo el trabajo para eso, tenemos una planta de 3.000 metros cuadrados, ya tiene 3 líneas de producción, operando de las 5 que va a tener, es posible con esfuerzo llegar a eso. Nos está haciendo señas, se nos terminó el tiempo, pero pasadísimos. Viceministro, muchas gracias. Gracias a ti. Gracias por acompañarnos y realmente las buenas noticias necesitan un espacio mucho mayor, sin duda alguna, en todo nuestro sistema nacional de medios públicos. Muchas gracias, de verdad. Nosotros despedimos a Manuel Fernández, viceministro de Telecomunicaciones y presidente de Lacan TV, y ponemos punto final a nuestro contragolpe por la noche de hoy. Gracias al equipo de Venezolanas de Televisión, gracias a todas y todos ustedes, también a Fundapatrimonio y a la Guardia Patrimonial. Muy buenas noches, un excelente fin de semana.